Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa en buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa en buen escudo, defensa en buen escudo. Acosa a los satán por armas de gabe, astucia y gran poder, cual el baile en la tierra. Luchan allí sin el Señor, cuán mal hubieras sido, más por nosotros pugnará de Dios el escogido. Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz. Señor del sábado, omnipotente Dios. Él triunfa en la batalla. Aun cuando estén demonios mil pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios vendrá a defenderlos. Demuestren su vigor, satán y su furor. Señor dañarlos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Por la palabra santa. Señor del sábado, que lleven con furor los bienes y da honor. Señor del sábado, que lleven con furor los hijos, la mujer, no puede perecer. De Dios el sábado, que lleven con furor los hijos, la mujer, no puede perecer. De Dios el reino queda. Por siempre. Amén. 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 Amén.